Allá en la granja había un perro que bingo se llamaba B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo se llamaba Allá en la granja había un perro que bingo se llamaba I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y bingo se llamaba Allá en la granja había un perro que bingo se llamaba I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y bingo se llamaba Allá en la granja había un perro que bingo se llamaba I-N-G-O, I-N-G-O y bingo se llamaba Allá en la granja había un perro que bingo se llamaba I-N-G-O, I-N-G-O y bingo se llamaba Allá en la granja había un perro que bingo se llamaba I-N-G-O y bingo se llamaba